hola amigos como están bienvenidos a un en vivo más aquí a mi canal son ya son 10 de la noche y pues estoy por aquí reportando me odio nos tocaba hacer en vivo sé qué tal está el teléfono está lloviendo feo y no sé qué tal vas a la calidad vamos a ver para que se vea bien toda la cuestión que se conecten y vamos a conversar un poquito amigos vamos a conversar un poquito porque en el vídeo creo que es mí no es mi último vídeo pero hace unos vídeos atrás me han puesto unos comentarios y me han mandado unos mensajes horribles y diciéndome de todo así que en este vídeo vamos a hablar un poquito vamos a desmenuzar un poquito de lo que se anda diciendo bueno de lo que han estado diciendo en esos comentarios no bueno qué bueno que se ve bien el en vivo porque está lloviendo el día no estaba pronosticado lluvia pero pues y mata loco saludos a todos los que se van conectando muchas gracias por estar ahí me veo como oscuro no sé si soy yo si es la luz yo creo que es dinos el chisme ahorita que se conecten un poquito más para soltar el chisme no es chisme es como es como para explicarles un poquito nada más explicarles un poquito porque a veces las personas no sé si lo hacen a propósito como para yo querer como responder o como lo hacen como así como de verdad así como que sin pensarlo ya esos comentarios o mensajes no sé porque como escriben los mensajes no se sabe de qué manera te lo están diciendo en qué tono si de bueno o de mala manera entonces no se sabe entonces en el vídeo que hice en el para el día que vi vino mi cuñada yo les voy a contar cómo ha sido la verdadera cosa porque si no les puede comentar porque estábamos haciendo un vídeo de maquillaje en el en vivo entonces ya salieron ahí a decir que yo no quiero a mi cuñada que yo sí voy a su casa pero cuando ella viene a mi casa no me gusta no es eso no es eso mire yo lo voy a explicar así directamente vamos lo que pasa de que a mí y como cualquiera yo creo de que cuando te avisan a última hora pues te desacomoda de un montón de cosas que tenías que hacer por más que tú tenías ya planeado cómo encontrarte o hacer esa reunión o lo que sea ya lo que pasa es que es de qué ese día que nosotros fuimos a la casa de mi suegra cuando ellos llegaron es porque pues ella quería que mis hijas se junten con su hija o sea que tú ahora se vea con su prima porque se extrañaba bastante todos los días llamada para preguntar ya llegaron y llegaron y llegaron entonces querían que pues ya las primas se vean de una vez entonces fuimos llevándolas porque incluso el truco no quería ir el truco estaba cansado bien cansado de trabajo y lo único que quieres ya recostarse descansar pues no de todo el día que estaba de pie trabajando entonces le digo vamos un rato eran ya las 10 de la noche digo vamos un rato para que todas las veas pero eso sí no se van a quedar le dijo se me dice que no porque diciembre que van quieren quedarse a dormir entonces le dije pero no así como vamos vamos a regresar no me vayan a salir con el cuento de que se quieren quedar allá por eso que fuimos tarde a las 10 y a las 11 ya estábamos en la casa y nosotros ya habíamos ido comiendo pero ellos nos quisieron invitar y ya saben que los turcos aquí te hiciste te insiste es como es malo no comer lo que te invitan entonces hemos picado yo no comí bizcocho porque yo esos días más hice bizcocho pero comimos bore que lo extrañábamos bastante emisora hace un bore que bien rico pero esta vez no ha hecho mi suegra lo hizo mi cuñada entonces por igual estaba rico y hemos estado ahí conversando chismeando un poquito actualizándonos porque no nos hemos visto bastante tiempo con mi cuñada con mi suegra sí pero con mi cuñada no entonces ahí estábamos ahí conversando el truco conversando con su cuñado y así bueno hasta que el truco se oye vámonos porque yo estoy bien cansado y me quiero dormir temprano tengo sueño y entonces nos hemos levantado nos hemos venido así queremos hasta mucho tiempo entonces el truco le dice como yo me tengo que ir temprano ustedes vengan el día martes a la casa vienen a las nueve y llegó a las nueve vengan a las nueve para para tomar o sea para que se vayan de copas iba a preparar aquí los piqueos y todo ya eso nosotros ya lo teníamos como planeado que es lo que íbamos a hacer algunas cosas yo las iba a comprar y otras las íbamos a hacer entonces ese quedó el plan y ese era el plan que llegaban el martes a las nueve porque el miércoles el truco descansa entonces desde el martes me dijo ya empiezo y él así si me emborracho lo que sea el miércoles descanso entonces bueno sí 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 todos quedaron y siempre que hacemos que los invitamos siempre hacemos la misma maniobra ya es como que si vienen antes el truco no va a estar entonces ellos más vienen por el truco porque con el truco que hablan que conversa conmigo también pero es que ellos más se quieren encontrar los hermanos y el cuñado entonces por eso es que él les dijo vengan a las nueve y les dejo claro que pues era para que se vayan a tomar o sea con el esposo de mi cuñado tanto ni mi cuñada porque ya no toma tanto entonces sí 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 y así pero el mismo día del día martes mi cuñada este me llama a mí yo ya en la mañana había conversado con el truco y habíamos quedado otra vez le dije está seguro que ha llamado solamente para que vengan a tomar y comen sus piqueos sus frutitas si me dijo yo voy a venir trayendo algunas cosas y tú haces otras cosas que por aquí tienes que ir a comprarlos entonces ya quedamos que si nos hemos levantado tarde ese día estamos de vacaciones y con el frío amigos nos pegaron las sábanas y como yo supuestamente no tenía todo calculado cuando estaba tomando el desayuno fue que mi cuñada me llama para decirme hoy día vamos a irnos y le digo vienen aquí ahora a las nueve porque llega a las nueve entonces ella me dice no yo quiero ir más temprano a las cinco porque quiero cocinar o que queremos comer pescado yo dije pero pescado no come tu hermano o sea tú ahora tampoco come pescado no comen ellos por eso te ha dicho que vengan a las nueve porque humita igual va a venir comiendo y del trabajo no viene comiendo y del trabajo yo tenía comida para calentar nada más que no tenía mi mente pensado cocinar no habíamos ido a hacer compras ya no teníamos nada pues y entonces al ver que ella me decía como que no si a las 5 yo te ayudo a cocinar o sea me iba a ayudar a cocinar pero yo no tengo nada para cocinar no había hecho compras porque como estamos de vacaciones yo no estoy saliendo a las tiendas de por acá ni nada he estado pidiendo algunas cosas por internet que te las traen así como cosas que necesites pero no está viendo la tienda así como normalmente voy amigos he ido a la tienda o la vertulería y así no no he estado yendo entonces me agarró fría mi cuñada entonces dije ahora que hago no que hago tú a analara tú a analara estaban durmiendo mis hijas son bien dormilonas el otro día que han venido mis amigas había quedado con mis amigas que vengan a las dos ellos han llegado dos dos y media y mis hijas seguían durmiendo o sea igual no las despierto porque están en vacaciones que duerman o sea no no trabajan no tienen tarea no tienen nada que duerman o sea yo yo soy así a por lo menos yo soy así como no vamos a salir a ningún lado de hermanos y tomen sus deseos y se toman algo rápido unas tosaditas con leche lo que sea y se vuelven a dormir y están así como cada quien en su cuarto o jugando mirando la tablet de lo que se están en vacaciones no pero meses y le digo toda la pura te levanta te tenemos que limpiar la casa porque la casa también estaba como sucia y eran ya las dos de la tarde y ya me apuré o sea una diferencia de dos de la tarde a nueve de la tarde o sea hay bastante diferencia amigos eso es lo que quiero que entiendan no es que se molestó porque la cuñada fue no es eso sino que a cualquiera yo creo que le molestaría no molestar pero como que te agarraría de improviso decir por ejemplo que te llegue alguien como se va a esa hora de la nada entonces cuando yo me fui a decir a tu hora que se levanten y todo tuve que correr tuve que correr hacer todo 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 de una vez para pues ya tener la casa decente no entonces no le voy a decir que de ella venga haciendo las cosas cuando uno invita bueno eso por lo menos fue mi parte que cuando uno invita a la casa pues tú tienes que poner todas las cosas a menos de que quieren llevar un postrecito una cosa que eso yo creo que la mayoría hace no por por no sé cómo cómo se dice esa esa palabra no y uno lleva como para compartir un algo no pero o sea nosotros teníamos pensado hacerlo todo entonces cuando ella me dice eso obviamente que me faltó patitas para correr y empezar a hacer todo peinarlas bañar a mis hijas cambiar bueno las bañes las cambie rápido rápido las peiné y nos pusimos a hacer las cosas y después dije no me voy a estresar no me voy a estresar y voy a empezar a a pensar cómo solucionar eso entonces yo le dije a mí cómo se llama bueno le llamé a umid para quejarme y le dije oye tu hermana tú le has dicho para comer o le has dicho para que venga a las nueve después de las nueve como para el té no me dice no yo le he dicho que venga a las nueve porque yo llego a las nueve entonces pero van a venir y yo no importa no comas porque vamos a cocinar algo dice que quiere comer pescado el pescado amigos yo dije dónde voy a conseguir pescado este momento y el grupo me dijo mi amigo tiene su restaurante y pues a él hay que pedir que nos traiga pescado ya frito de todo ya es listo para comer así tú no tienes que estar cocinando ni limpiando nada sólo te trae la ensalada ya te como que está todo listo y con el pescado va con raki o sea dijo ya como que todo el mundo come pescado y a mí yo pues me quedaré de hambre comer algún pique o algo porque él no come pescado no bueno todos y creo que su mente ya mi cuñada todo el mundo había dicho que era pescado entonces llega llega mi cuñada y le digo no tengo nada no tengo nada porque a mí me habían dicho que eran las nueve entonces lo único que he logrado hacer es como limpiar y acomodar la casa o sea tenerlo todo todo limpiecito ordenadito pero no tengo nada le digo tengo una lechuga y tengo tomates pero o sea para una ensalada no tengo comida o sea no tengo para hacer comida porque mi casa no comen como en tu casa porque los de mi cuñada se comen de todo pero en mi casa son muy diferentes entonces tengo mi comida que es para mí peruano tengo para tuana que es este verdurita o sea es diferente no entonces porque mi cuñada algo me pedía le digo era muy turco entonces le digo eso nosotros no comemos el otro no esa tuana no come como que mis cuñadas dijo ay ustedes que comen entonces porque una no come eso la otra no come esa y que difícil no es como que prepara una sola cosa para todo no bueno al final mi cuñada de lo que había dicho que era pescado que yo supuestamente ya lo tenía solucionado porque íbamos a pedir el pescado para que nos lo traigan listo al final dijo no hay que hacer coste que son las hamburguesitas al horno con arroz porque arroz y le gusta a todo el mundo y la rosa es que ya es como especial un menú especial arroz y le digo entonces también hagamos sopa porque lara no come coste tuana tampoco come coste el único que come sumit y bueno todo su familia de ellos también comen pero en mi casa el único que come coste es un mitillo los demás de mi hija y con tuana y la ara no comen entonces le digo tú no pienses en nosotros hasta hasta la cuenta que nosotros no estamos y tú prepara la comida que tú quieras preparar para tu para tu familia porque en mi casa hay mucho problema yo voy a ver cómo lo hago para que ellas también coman tú no te preocupes le dije ya tú si tú quieres hacer coste pues coste o si quieres hacer pescado también pescado la cosa que decídete para ello poder solucionar el lado de las personas que no van a comer pescado coste pues no bueno no sé de tanto que pensaba dijo coste vamos a hacer coste entonces yo voy a pedir carne porque no tengo carne o sea yo no compro carne molida no sé si se han dado cuenta yo no compro carne molida porque porque el truco pone un coste que es como ahumado y eso ya está precocido entonces cada vez que él quiere solamente le pone con mantequilla y yogur y ya él se lo pone es práctico pero mi cuñada no ya tiene que hacer el coste entonces tú tenía que pedir 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 dos veces cosas pedir una tienda bebidas porque no tenía ni bebidas ya yo tenía el plan de todavía salir a la tienda comprar frutas comprar un postre pero no como no me dio el tiempo se me agarró desprevenida llegó a las cinco pues ya dije voy a pedir para que lleguen las cosas a la casa y así pues ya no me estreso tanto entonces ella llegó y le dije le tuve que decir porque no tenía nada en la casa y pues me entiende me entendió y me dijo este bueno entonces pide esto pide esto y al final preparó coste yo le ayudé bueno las dos al final hemos cocinado hemos preparado el coste con papas que salió muy rico al final nos las hemos llevado bien porque la casa ya estaba limpia estaba acomodadito solamente faltaba cocinar entonces entre las dos ahí cocinando lo hemos hecho bien hemos terminado a las 8 de la noche y ahí empezó ya a llegar sus sus hijos mi suegra todos y todos los que iban entrando decían y el pescado donde está el pescado yo creo que ella había como en su casa comentado de que íbamos a comer pescado esa noche en la cena porque todo venía y decían que no iba a ser pescado que no iba a ser pescado y yo le digo yo también creía que iba a ser pescado al final ella ha cocinado coste entonces pues ya comimos coste no entonces al final salió bien la reunión pero el turco estaba como y con alguna comida mi cuñada cocina bien pero no así para chuparse los dedos de mi cuñada le pone ganas a la cocina algunas cosas le salen bien pero la mayoría de cosas las cocina diferente es normal es como que yo soy peruana pero yo no conoce la mejor cocinera de perú no tengo cosas que me salen bien y otras que no me van a salir y el arroz para su mala suerte le sale feo amigos en el vídeo no se ve pero hizo arroz turco porque el arroz turco es aquí como un plato principal ya por ejemplo si alguien no quiere coste se puede comer arroz con yogur y eso ya es como un plato entonces el turco es bien fijón para la comida si la comida está fea lo que sea te lo dice y no se lo come si no le gusta pero esta vez mi cuñada no comió no me cuidando mi suegra no comió no comió tuana no comió el esposo de mi cuñada tampoco comió porque el arroz le había salido como una mazamorra lo movía mucho y yo le dije porque mueve mucho el arroz porque he visto que cuando mi suegra hace el arroz a ella le sale engraneadito del arroz le digo le estás moviendo mucho como que lo estaba batiendo mucho y después me dice no es que no sé qué marca es tu arroz le digo esa marca que yo comprar tu mamá también la usa porque tu mamá es la que me recomendó entonces el arroz le salió horrible o sea el sabor estaba pero el arroz la consistencia estaba así como pegajoso le ponías en el plato y así quedaba pero el coste si estuvo rico el coste estuvo rico luego preparó una un piqueo que es que el turco le encanta y me dice por qué le dejaste que ella haga eso porque mire o sea el arroz ya no lo comió se comió solamente el coste con papas y ensaladita había otros piqueos también y cuando el turco le dio una cucharadita al postre al postre no hay una salsa de yogur que se llama tom con mantequilla y ají que le pone con picante encima se come una cuchara y el turco se le fue el aire porque estaba demasiado picante le había puesto mucho picante demasiado demasiado era como para no comerlo se no lo podías comer le dice y el turco le hizo yo no te has lucido la salsa que yo tenía que hacer que ha salido muy picante les echamos mucho no es de mí pero para yo lo hubiera hecho eso y después del arroz no te ha salido bien y empezó a sacar una lista y todos se empezaban a reír porque mi cuñada decía ahora porque todos le tienen como saben que el truco es así porque así lo han acostumbrado ellos no pero o sea no todos se quedaban como viendo cuando mi cuñada decía van a comer el arroz no van a comer porque si no se lo comen que pues qué van a hacer con el arroz no te digo que el arroz estaba bien batido bueno yo sí comí con ese arroz me lo comí todos todos lo hemos comido como pues nos ha puesto todo un poco y ahora vamos a tener que comer pues no el truco si no lo comió porque de verdad estaba así como una masa morra era como esos arroz chinos que lo hacen así para agarrar con la mano y te lo comes pues algo así como gomoso no les había salido bien no sé que algo le había pasado le habían echado el mal de ojo al arroz de mi cuñada y mi cuñada y mi suena le dice así no es el arroz y el truco dice mamá tuvieras hecho el arroz porque le ha dejado que ella se meta a la a la cocina le hubieras dejado que que tú o sea tú lo hubieras hecho y mi cuñada le dice pues si mi mamá ha venido ya cuando la comida ya está ni siquiera ha venido a ayudar a cocinar y a venir directamente a comer porque ellos han vendido ya a las 8 ya por ahí mi cuñada vino a las 5 entonces bueno fue un chiste todo pero al final al final ya después de la comida hemos pasado bonito nos pusimos a conversar nos pusimos a recordar a contarnos planes de bueno también hablamos de la economía de que estamos fregados con la economía un montón de cosas mi sobrino también estuvo mi sobrino normalmente no no viene ahora y a la reunión bueno no participa en las reuniones porque está enamorado pues está de novia entonces se va a verse con la con la enamorada entonces casi no viene o viene a comer y se va o así o no viene o cuando vamos a su casa mi suegra tampoco está se ha ido a ver su novia entonces pero esta vez si ha estado entonces hemos estado conversando y coctelitos van coctelitos vienen lara sacó su libreta de notas tuana también le dieron propina por eso están queriendo también como ir al restaurante coreano este para que dicen que van a ir van a comer su propio con su propio dinero o algo así entonces al final se solucionó toda la cuestión al final salió todo bonito a pesar de que no salió bien el arroz o de que no fue planeado que o sea no fue lo que quisimos hacer al final pues salió bien dentro de todo hemos pasado una tarde bonita entonces la cuestión aquí no es de que a mí me moleste de que mi cuñada se haya mandado porque de verdad que se ha mandado pues ha venido solita yo cuando voy a su casa o a la casa de mi suegra siempre aviso siempre aviso y nunca voy con las manos vacías yo voy siempre llevando algo por ejemplo si ellos me invitan a comer yo les llevo alguna fruta o les llevo un postre algo pero nunca voy cada con las manos vacías muy raro que yo vaya con las manos vacías a menos de que ellos hayan preparado un dulce lo que sea pues no llevo pero llevo bebidas o por así porque somos un montón de gente somos nueve personas todos todos pues la familia de mi cuñada nosotros y suegra somos nueve personas entonces no es poco entonces de alguna manera ayudar en algo cuando voy a su caja también yo aviso yo aviso o sea no es que yo me aparezco de la nada ya es feo porque incomodas a lo mejor la gente tiene otros planes o yo que sé no es lo único de lo que yo no me voy a acostumbrar de los turcos es de que aparece es como que no sé ya te están tocando el timbre y pues hay uno que abrirle la puerta no un pueda que yo sería haya tenido que salir a hacer algún trámite y volví a las nueve porque esa era la hora en la que llegaban ese es el punto no es el punto de que me moleste de que mi cuñada venga a visitarme no porque si me molestara no hubiéramos invitado que vengan sino que a veces uno tiene sus cosas que hacer entienden a eso voy el punto y otra cosa ya con eso me estaban diciendo este hay te vas a ir a perú y ellos te van a cuidar a tus hijos no hay que ser mal agradecido y me empezaron ya como a decir de eso no debería decirles pero les voy a decir porque igual es una mi vida pública pues yo les cuento todo aquí lo que voy haciendo cuando yo me vaya a perú mis hijas van a estar en mi casa porque el turco va a estar en la casa también o sea el truco va a trabajar pero cuando no esté el turco mi suegra va a estar o sea mi suegra va a quedarse en la casa pero no de lavar la ropa y nada o sea mis hijas todo ellos lo van a hacer solamente quiero que alguien les acompañe la comida y demás mi suegra algún día cocinará porque mis horas no es mucho de pedir comida afuera le gusta cocinar o sea le gusta la comida de casa y tampoco es que cocine así como cocina muy trabajosa no para el sopas las cremas y así entonces la aspiradora y el robot el turco va también va a ayudar tuana también va a ayudar todo van a ayudar entonces no es que yo vaya a mandar a mis hijas a la casa de verano o sea todo ese tiempo que yo vaya a estar en perú no irán uno que otro día porque mi cuñada se lleva también a mi suegra unos días y normalmente en verano siempre vamos a visitarla porque pues nos acompañamos no ellos vienen algunas veces otros vamos algunas veces y nos llaman no es que vayamos este y nos pasemos todo un mes allá del verano no va bien es como que ellos ya están jubilados ellos ya son personas que están descansando se la pasan solamente en su casa ellos no van a no salen a fiesta ni nada son muchos de casa entonces la idea de que yo me vaya a perú ha salido de todos o sea de que me dicen unos días allá unos días acá y se acabó dos meses de vacaciones de los niños se pasan volando unos días estaremos aquí porque yo también algunos días vienen aquí a la ciudad tienen cosas que hacer ellos se dedican a todo lo que es inmobiliarias entonces vienen unos días acá otros días se van a ir allá unos días a la playa otros días en la piscina de su casa y otros días a mis hijas van a estar en mi casa entonces no es que siempre van a estar allá con su tía no crean que yo allá se las voy a mandar a mis hijas entonces el truco también o sea mis hijas se van a quedar con su papá por más que el truco trabaja pues mis hijas se van a quedar con su papá o sea el truco tiene que ver por sus hijas yo no me voy a poner a pensar en que hay me voy a ir ahora cómo hago así he pensado he hablado las voy a encargar o sea voy a dejar encargado en palabras de que le echen un ojito a mis hijas porque tú van allá prepara algunas comidas fáciles algunos días llamaremos que nos traigan comida otros días irán donde su abuelita comer y así no es que todos los días van a estar con alguien o sea con mi cuñada no es que van a pasarse todo ese tiempo que no voy a estar entonces igual ya me verán cómo ellos sobreviven porque yo me voy a ir a distraerme a relajarme no voy a estar pensando cómo el turco va a solucionar esos problemas porque incluso el truco podría cocinar por la por la noche porque él también quiere ya llevar comida al trabajo algunos días entonces puede cocinar por la noche y lo que quede pues se lo comen por el por la tarde por el almuerzo mis hijas no son muy mucho de comer así como que hambrientas a cada rato ellas comen el desayuno cuando es vacaciones al mediodía porque duermen hasta tarde y el almuerzo bueno la cena lo hacen bien tarde como a las 7 8 por ahí y el truco hasta ya está llegando del trabajo obviamente se va a tener que ir más temprano para llegar más temprano también no en verano es así el horario entonces ellos van a estar en casa entonces no van a estar como como que en actividades que hay que llevarla a traerlas van a estar todo el tiempo en mi casa y los otras veces van a estar con la con mi suegra otra vez traigo mi cuñada y así si van donde mi cuñada es porque mi esposo va a ir con ella no es que las vamos a mandar para ya entonces yo y nosotros hemos invitado que se nos dice que tú no lo habías mirada nosotros le hemos invitado a mi cuñada o sea el día que nosotros hemos ido a su casa el día que llegaron el día domingo nosotros le dijimos nos vamos a ir o sea porque hemos estado como cerca de una hora nada más el truco estaba cansado y ya quería irse a la casa el truco le dijo vengan el día martes porque el miércoles es mi día libre entonces el martes voy a preparar como piqueos para tomarnos algo para tomar raki y luego el miércoles descanso por si me emborracho o sea así porque de miércoles que tome el miércoles para irse a trabajar los jueves muy pesado entonces vienen el martes a las nueve llego les dijo clarito entonces mi cuñada volvió a llamar en la mañana le volví a repetir lo mismo pues pero ya yo creo que quería venir a comer con nosotros entonces por eso fue que ya pues en realidad ha salido de ella porque mi mi suegra me dice nosotros íbamos a venir a las nueve no sé por qué ella se ha emocionado en ir antes lo que pasa que mi cuñada había salido creo ella vino de hacer compras por las tienditas estas de cosméticos y así como ya ha estado afuera pues habrá dicho voy a ir ya de una vez ya no y regresa a la casa o así no sé la verdad pero la cuestión que si ha salido bien sólo que pues me hizo apurar nada más ese es el detalle amigos miren otra cosa no crean que yo digo una cosa y hago otra cosa lo que yo les cuento es lo que realmente pasa así ustedes no compartan no sé mi forma de pensar mis ideas o cómo es que yo lo digo yo soy así realmente así como me están escuchando así como me ven así como les estoy contando aquí lo de mi cuñada a mí no se me hace ningún no se me hace un problema tener que contarles porque a mí a mí amigos no me no me molesta no me avergüenza no me da pena decirles las cosas como son porque es lo que pasó imagínense que les cuente ahorita una cosa y luego les tenga que decir otra me voy a tener que acordar yo yo para acordarme no soy buena me voy a tener que estar acordando de cada mentira que les he dicho para volverles a mentir después y yo yo de verdad que eso para eso no sirvo prefiero ser así caer mal lo que sea pero digo las cosas como eso y mi cuñado también cuando llegó y le dije a las nueve no dijeron yo no he hecho nada le digo cuando tú me llamaste estaba tomando mi desayuno entonces dijo no te preocupes aquí hay un dicho que los trucos dicen no no somos yabanjes como que no somos desconocidos es conocido somos familia no pasa nada le digo si somos familia no pasa nada pero es que el plan era diferente iba a ir a comprar los meses los piqueos entonces es muy diferente ir a comprar piqueos que ir a comprar cosas para cocinar entienden y somos un montón de gente o sea somos nueve no es dos tres los piqueos son dos tres cositas yogur con mantequilla otro yogur con menta hojitas de parra puede ser pepinos encurtidos naranjitas manzanita picadita o sea ese tipo de piqueo es más fácil que hacer una cena entonces a eso voy me entiende pero mi cuñada seguramente va a volver a venir otro día porque van a quedarse los 15 días o sea los dos semanas las dos semanas que son vacaciones están aquí en la casa de mi de mi suegra entonces vamos a estar yendo viniendo pero les vamos a invitar seguramente los miércoles descansa el turco entonces a lo mejor el martes para que vengan a tomar té porque no siempre va a ser alcohol 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 otro día van a hacer para que vengan el té pero la comida es muy complicada porque en mi casa comen diferente y en su casa de ella comen diferente entonces pues eso así a pesar de que hay algunas cosas que seguramente a ella no le gustan de mí ni a mí de ella igual tratamos de llevar la fiesta en paz igual como estamos lejos ella vive en chesme que es dos horas de acá y yo vivo aquí en ismir cada vez que nos vemos si nos extrañamos porque no estamos todo el día hablando por teléfono no estamos esté muy cerca como para vernos no tenemos tiempo ni para pelearnos porque no es que no tenemos de qué pelearnos ni de que escuchar indirecta antes sí porque vivíamos juntos o cerca y entonces siempre a veces metía metía su cuchara entonces a mí me daba cólera yo no sé de callarme respondo entonces ese es mi problema de que cuando algo me pasa o me dicen y me molesto a mí no me importa si es mayor o menor la cuñada la suegra yo te lo voy a decir o sea yo te respondo si yo me siento atacada ofendida o no sé yo voy a responder entonces yo creo que muchas de las personas como se llama muchas de las personas yo creo que también tienen problemas con sus familias no o sea no es que hay yo sí voy a estar besito y besito con la familia de mi de mi esposo es la familia de mi esposo entonces yo creo que a pesar de que ellos son familia a veces también tienen sus sus encontrones imagínense conmigo que yo soy pues la solamente la cuñada por decirlo así aunque somos una familia chiquita de nueve no tenemos como mucha cosa de qué discutir o pelear hay a veces salen conversaciones opiniones que a veces la gente es como que piensa una cosa y cree que todos deberían de pensar así entonces en ese tipo de cosas a veces no estamos en acuerdos con mi cuñada y es muy picona es como que responde ella también sé que nunca es de callarse con el turco a lo menos hay no a veces hay temas de político cosas que se ponen a hablar y no se sueltan están hay una hora que no que yo tengo la razón y entonces conmigo también a veces pasa lo que pasa que tenemos demasiada diferencia de edad con el turco se llevan diez años de diferencia y el truco siempre me dice con mi con mi hermana nunca coincidimos en o sea no estamos como de acuerdo siempre en lo mismo porque ella es como ella piensa diferente no ella su cabeza diferente le gusta otras cosas no es como yo o es porque ella es mayor no sé yo nunca nos hemos este entendido en esa parte dice el truco siempre siempre desde que yo le he conocido al turco siempre me decía eso y y con mi suena también discute un montón pero conmigo no discute sino que a veces hay cosas que sale y yo le respondo una cosa y ella siente que como que por ejemplo no el día ese día mi papá me llamó por teléfono el día que estábamos cocinando y era coste mi papá me llama porque está él está emocionado está que cuenta los días que hay que ir a perú entonces le digo papá estoy con visita después hablamos porque estoy con mi cuñada estamos cocinando vamos a hacer la comida para la noche entonces estamos cocinando después hablamos porque hablar con familia cuando está la la familia del truco acá pues es como que ese teléfono no lo van a cortar una hora hablando y por teléfono entonces me dice mi papá me dice y que va a cocinar que han matado que que hay una queen van a cocinar este no sé mi papá piensa que es como en el pueblo van a matar una gallina un pato no sé un cordero le digo no vamos a hacer coste mi papá me dice hay tanto yo para un coste y entonces cuando ya terminé de hablar mi papá mi mi cuñada me dice no que dice tu papá que no sé qué me dice que es lo que hemos matado para hacer esta noche en la comida y me dice ríe ellos que vamos a cocinar coste y coste es un hamburguesito o sea no no es la gran cosa entonces pero a los turcos es como si le estuvieras dando pues carne de primera como si fuera una parrilla es como si no sé es que la mentalidad es diferente entonces este a veces nos ponemos a conversar así de cosas y salen como que hay no pero si el coste es caro aquí en turquía es como claro por eso lo ven así como pues un una comida especial especial no entonces bueno la cosa que pues mi cuña es renegona y yo también no les puedo decir más cosas que eso ella es muy renegona o sea porque el truco a veces le hace bromas de o sea le bromea algo y ya no se ríe ella se molesta y el truco le dice ay ya es la vejez yo creo aunque tú siempre has sido así nunca te ríes nunca compartes nunca te nunca te vemos sonriendo siempre estás con la cara seria en cambio su esposa es todo lo contrario todo de risa todo es chiste su hijo también mi sobrina también pero mi cuñada siempre anda con su cara larga y si le bromeas algo en vez de reírse se molesta entonces como que hay que andar con cuidado con ella cuando vamos a hablar de algún tema o si vamos a hacer alguna cosa con ella hay que ir así como que no hacerle bromas hay que ir hay que darle su tiempo de que ella ella nos bromea a nosotros y no nosotros no bromearlos a ella porque no se ríe no se ríe amigos es como que te pasa hay gente si no hay gente si yo por ejemplo soy mucho de reírme de hacer bromas de todo pero ya cuando yo ya he visto que cuando el truco le bromea se molesta y los más los chistes no le dan risa le dan le dan cólera le hacen renegar y empieza a decir como que como que tonto sea más del chiste entonces nosotros si somos como de bueno su esposo su hijo y turco y yo siempre estamos haciendo bromas incluso hasta mi suegra se ríe más que mi cuñada entonces yo creo que es parte ya de su carácter es su carácter así su cara mi esposo le siempre le fastidia por más que ella reniega el turco le hace sus bromas le dice este como se llama ya es como la edad no va a cumplir ya 50 el turco va a cumplir cuando el truco me lleva a 39 ha cumplido el turco entonces ya como que mi cuña le cuenta que tiene 40 le dice ya tú también tienes 40 y tú tienes 50 como que mi cuñada dice ya ves tú dices que yo soy vieja pero en sí los 50 mira tú estás en 40 ya no falta nada para que llegues a los 50 y tú te sientes viejo no seguimos jóvenes 50 50 49 porque en diciembre va a cumplir 50 en diciembre de este año pues 50 mi cuñada ella entró en la ley que es este bueno ahora que han subido los años para jubilarse mi cuñada ha pagado no sé qué para que ya se jubile si nunca ha trabajado o sea nunca ha trabajado para otros ella no sé qué edad se se convirtió en empezó así a alquilar compra y venta de terrenos y así empezó a hacer eso entonces ella ayer es que ha empezado a pagar al estado pues para que se jubile creo que descubrir si no es privado no sé y mi y su esposo si se ha jubilado antes él él es este algo de militar aéreo no hay aéreo de que maneje aviones y esto sino que él está en la parte de oficina en administración algo así yo nunca la verdad he visto uniformado ir a trabajar yo desde que estoy aquí en turquía creo que a los dos años ya se había jubilado porque le digo yo nunca te he visto yendo a trabajar con tu uniforme nunca me dice nunca me ha visto no nunca después yo ya así como haciendo mis cuentas me acuerdo que cuando lara no con por esta chiquita dos años estaba haciendo algún trámite no sé algo le pasó que él pidió su red de su retiro o su jubilación no sé pero bueno ya está jubilado la cosa que está jubilado entonces ya como están jubilados y retirados pues se han ido a chesme allá viven los que vendieron su casa de acá pues se tuvieron que ir a vivir allá están haciendo su vida y allá como pues ya esperando los nietos le digo yo entonces mi sobrino si vive aquí con mi suegra la que vive ya es mi cuñada su esposo y mi sobrina acá vive mi sobrino con mi suegra porque mi sobrino tiene su novio aquí él no se quiere ir para allá entonces está acá y mi sobrino se dedica a todo lo que es inmobiliaria también él estuvo para arquitecto pero al final se ha metido a todo lo que es inmobiliaria entonces así así estamos amigos así estamos por eso cada vez que hacemos una reunión tratamos como de juntarnos porque si nos extrañamos pero como dice no mientras más lejos más los quiero porque ya cuando uno está muy cerca o todos los días ya te ves es como que no tienes de qué hablar pues ya ya es lo mismo en cambio cuando ya te ves así a las 500 pues tienes de que conversar de que chismear yo quiero chismear no es de chisme chisme sino es como el tener una conversación más entretenido es como no sé tomarte un té ese día hasta el café le preparé porque le digo yo café turco si me gusta pero no tomarlo todos los días no de cuando en cuando pero como que el turco no le gusta tomar el café turco él prefiere el otro café el espresso y ese tipo de cafés entonces él dijo te preparo un café ya que has venido y me dice sí 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 prepárame entonces estuvimos tomando café ella fuma y además se pasa en el balcón porque ella fuma bastante entonces pero el cigarro con café le sabe bien a los turcos entonces le preparé trató también como de engreírlos porque tampoco soy sinvergüenza de que cuando nosotros vamos a su casa bueno ya la casa de playa ellos también nos atienden ya con el solo hecho de recibirnos una o dos noches en su casa es pues ya bastante entonces nosotros también ahí estamos como ayudando hay que ir a hacer las compras no hay que ser conchudos o sea hacemos también cosas o sea no es que hay voy de visita y vecino con un hotel y no hago nada no hacemos todo junto porque en realidad no nos vemos siempre pero cuando nos vemos si la pasamos bonito esa es la verdad no muy juntos ni revueltos no ni juntos juntos pero no revueltos dice piedad dice que horrible hay en como que que horrible en esa casa como si fuera restaurante porque no les enseñó a sus hijas comer lo turco y lo peruano que jartera estar con la gente que miren a tu ana me cansé de hasta cuántos años habrá sido hasta los siete años de obligarle a que coma carne a que coma pollo que como a pescado no le entra el turco desde que ha sido chiquito él todavía desde el creo que los dos años vomitaba la comida el pescado él ha ido al doctor entonces no es que no quiera comer o sea al turco a veces le provoca querer comerse un pedazo de carne pero no lo puede comer o sea la sensación de la carne del esto le da asco es lo que está metiendo la patita y tu ana igual mi suena me dice porque yo también antes de tener a tu ana con este problema de que no le gustan las carnes yo siempre le echaba en cara a mi suena y le decía porque no le enseñaste a tu hijo a comer de todo porque no le enseñaste a comer carne pescado porque yo soy muy carnívora yo sí como carne pescado y todo eso pero le digo porque no les enseñaste a comer carne pescado pollo o sea está cocinando le o sea porque todo lo tengo que pensar que le voy a dar porque no es que coman todas las verduras tampoco se hay verduras que sí verduras que no y me dice he intentado he tratado y las trucas son muy muy de o sea de estar dando y dando de comer a los niños entonces dice no he podido lo vomitaba todo le llevamos al doctor el doctor dijo que es normal que hay gente que no come carne o sea que el cuerpo no lo acepta entonces pues le damos otro tipo de comida y toman suplementos el turco toma otras vitaminas porque no come carne nada él siempre dice que mis hijas coman que no sean como yo porque yo si no puedo no es que no quiera no puedo comer pero también el coste que es lo único que come así de carne solamente se come tres no se come cuatro ni cinco tres o sea tres el mismo como que se obliga a comerse es de esos tres porque él sabe que en su cuerpo también necesita carne pero tú anna amigos ella también estaba comiendo coste pero ahora ya 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 dice que ya no quiere le da vasco comió algunas comidas que tenían carne molida no lo come es que más después después empezó que que ya no le gusta el pide que es como la pizza turca hay parecidas que ya o sea le da asco y tú le das y lo vomita lara si come pollo pero le gusta la pechuga pechuga de pollo y picadito así bien chiquito que se lo piques y el pescado le encanta pero que la carne si no la puede comer no le gusta el sabor de la carne si le hace muy duro no no sé yo he intentado con tuana y con ara he intentado con tuana hasta los siete años he intentado vomitaba la comida le volvía a dar vomita le volvía a dar no crean que yo me he quedado así como que hay viendo no quiere comer no si he hecho mis esfuerzos para que ella pueda comer pero no quiere entonces tiene que tomar suplementos porque si no quiere comerse la carne pues se lo tiene que tomar eso sí entonces mi suena me dice ahí está pues no dice que tú si ibas a poder con tu hija que le ibas a dar de comer carne dónde está eso que tú dijiste que le ibas a dar carne así como tú has luchado para que que tuana coma carne yo también así luché para que humilde coma carne y no puede comer carne entonces qué vamos a hacer no le voy a obligar hasta viejo que coma carne o sea no quiere no quiere no quiere no le gusta la sensación de mascar carne o pollo le da asco y hay gente así o sea acostúmbrense a abrir un poquito más su mente no todo el mundo le gusta la carne o el pescado ya fuera de eso por ejemplo es tuana le gusta mucho lo que son los champiñones le gusta el brócoli le gusta la cual y flor le gusta el puré y cosas así pero no le gusta la carne y hay un día que voy a hacer yo he intentado de todo ya cansada o sea todos los días está renegando a la hora de la comida para que ella se pueda comer su pedazo de coste o el pollo no quiere antes me acuerdo que decía mamá estás cocinando pollo dame como que huele bien rico y le daba y lo vomitaba entonces me dice yo quiero sea me provoca pero no lo puedo comer entonces qué voy a hacer con otras cosas pues con otras cosas que yo no comería o sea hace unas mezclas raras pero si come mucho yogur por ejemplo yo el yogur con las comidas yo no puedo pueda que me dé una cucharadita de yogur así solo pero no me como el yogur todos los días en cambio tuana se hace su ensaladita de pepino raya pepino o los corta y con con hierbita que el ajo le pone un montón de cosas y se come un plato grande de yogur creo que está más saludable le pone pepinos le pone menta y eso está comiendo eso sí como hay muchas más veces porque pues eso no le es igual como comer arroz y papas entonces come eso luego se toma una sopa luego se hace no sé ahí con champiñones y quesito se acome diferente pero el turco y tuana cortado por la misma tijera carácter cara la forma de comer todo es igualito al papá está así de verdad me ha salido igualito 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 al papá y lara menos mal si come pescado y come y come pollo carne no importa ya que no coma pero pollo y esto come pero no come con la comida tampoco muy condimentada porque pues se le hace raro se le hace raro la comida peruana y es normal porque todavía están chiquitos ojalá que pues cuando esté más grande pues ya comiendo por ejemplo no le gusta lo que es la hamburguesa a tu al raro cuando vamos a mcdonald's ya no como hamburguesa ya come nuggets o el kfc le gusta no come que más no con pizza no le gusta la pizza que niño no le gusta la hamburguesa y la pizza díganme ustedes actúan así le gusta la hamburguesa y la pizza pero a la hora no le gusta hamburguesa y pizza por ejemplo yo digo qué rara porque a todos los niños la hamburguesa y la pizza les encanta entonces bueno eso yo tampoco tomo leche amigos yo tengo asco la leche pero le tengo asco porque y saben que mi papá se dedica a lo que es la ganadería y de chiquita nos obligaba a tomar leche de vaca leche fresca servida pero nos servía así como en esos shops de cerveza hasta terminar todos los días claro se agradece porque pues seguramente tengo vitaminas estoy más sana gracias a esa leche pero yo leche no tomo bueno con café pero así leche que voy a tomar que voy me voy a servir un vasito de leche no a mí la leche no me gusta y también me cae mal trato de que sea deslactosada o pues o de cuando en cuando tomar leche normal también si es que hay pero con café con algo tiene que ser no no así directamente la leche y tampoco como y también soy rara porque mire yo no como pescado yo he aprendido a comer pescado sola ahí me daba asco el pescado antes no podía comerlo no no podía este comer huevo cocido tampoco que más ahí como bueno el pescado y el huevo es que hasta ahorita yo las cosas que vuelan a huevo si el huevo está frío si el huevo no se cocinó bien tengo problemas con el huevo y con leche bueno con el pescado ya aprendí porque el pescado lo tengo que freír bien hay que poner los anticondimentos y picante porque si no está picante no y el atún tampoco lo comí entonces creo que yo también he tenido mis problemas antes y por más que mi mamá me obligaba a comer y todo lo demás ya luego de mayor de adulta pues ya yo he podido como aprender a comerlos a mi manera pero yo creo que todas las personas tenemos algunas cosas que no nos gustan comer sería lo ideal de que todos coman lo mismo ese ese es mi sueño que yo no creo que se vaya a cumplir porque ya como que a esta edad ya tienen marcado sus gustos lo que les gusta pero bueno ya así están hechos no me puedo quejar de eso ya es muy tarde pero que sepan que si he hecho el intento para que ellos puedan comer de todo no es que así nomás lo he dejado con tuana sobre todo he luchado bastante para que ya pueda comer carnes y todo le licuaba le daba con otro tipo de frutita o el caldito se lo hacía con otra comida nada nada me funcionó mi suegra también intentó porque mi suegra también me ayudó a criar a tuana cuando yo trabajaba pero no ni ella ni yo hemos podido entonces pues ya nos dimos por vencidos y pues pero ahora lo bueno que de que ahora que está grande pues ella misma ya sabe qué cosas le van gustando y le va poniendo cosas a su comida y mi mamá va averiguando que le gusta que no le gusta y pues así no yo detesto la leche mi cuerpo lo rechaza me me curia van para que me lo tomara y de inmediato la bobita así pues así es así es así es toda por eso yo creo que le agarra más odio al pollo a la carne y todo demás porque nosotros le obligamos nosotros le obligamos o sea si no te levantas hasta que no lo acabes o te vamos a poner dos pero no te note cómo se llama no te vayas a ir sin comerte el hamburguesa lo que le poníamos así desde bebita ya me amarte de estarle insistiendo tengo viviendo aquí en turquía 13 años dangele en bar hoy día le compré ropita a tu anas y a lara y me dice que lo quiere ver que también ya van a llevar sin dividir el banco hacer el ensana que quiere enseñar a su papá bueno amigos esto va a ser todo lo que hemos quedado ya nos estamos viviendo de pues de mensajes todo lo que yo les cuento aquí en mi canal es mi forma de pensar de cómo yo lo veo de cómo yo se los quiero contar de lo que yo vivo lo que yo pienso lo que yo hago lo que me gusta lo que no me gusta no tiene que ver nada con las demás personas que también viven aquí en turquía yo les cuento lo que a mí me pasa lo que a mí me gusta no las o sin con ninguna otra persona para que no me estén comparando digan mira como fulanita así le sabe enseñar a hablar español o fulanita así come tal no me comparen porque cada familia es un mundo entonces en mi casa todos van a su ritmo todos van a su tiempo las cosas notas nos las llevamos con calma y pues eso yo les cuento si quisiera no les contaría nada pero de verdad que no me cuesta nada contárselo porque son parte ya de mí o sea he hecho este canal este blog como para que ustedes me conozcan para que ustedes me acompañen a lara la conocen de bebita a tona la conocen de chiquita o sea nos están acompañando ya como cinco años van a ser que tengo este canal entonces han visto todo este proceso que mis hijas están creciendo de que si comen de que si va al colegio de que si yo hago alguna cosa de que si no se encontró un trabajo de que si me enferme o sea ese es un blog donde les cuento de todo y no todo va a ser bonito no todo va a ser hay mira yo hago esto y que me aplaudan todo el mundo no siempre va a ser felicitaciones yo sé va a haber momentos en los que ustedes van a decir no esta mujer se pasa de verdad y es normal porque es mi forma de vivir de pensar yo sé que ustedes bueno de todas las personas que ustedes me ven cada una piensa diferente habrá personas que van a coincidir conmigo y otras personas que van a decir no tía te estás dejando ya tú ahí llevar por tus higas o déjate de vainas algo así y es normal porque todas pensamos diferente todas pensamos pensamos y hacemos también diferente o sea no todos tenemos la misma cabeza imagínense si no sería aburrido entonces yo también pienso diferente yo hago diferente les muestro diferente hay días que hago más sería que hago menos entonces no piense de que hay de ésta no quiere la cuñada o sea ya les he contado yo de que a pesar de que mi cuñada tiene un carácter difícil y que yo también lo tengo porque ella nomás no es la del problema yo también tengo mi carácter yo sí tengo carácter y ella también entonces hay veces en las que chocamos por eso mi cuñada no mi suegra dice las cuñadas las cuñadas pero menos mal gracias a dios solamente tengo una cuñada no tengo más familia porque si las otras personas que tienen 234 cuñados o cuñadas lo que deben de pasar pero yo solamente tengo una cuñada y a cuando nos vemos es muy así como una semana 15 días máximo cuando vamos a su casa a visitarla pero no es como que todo el tiempo andemos peleando pero siempre que pasamos mucho tiempo hay algún roce porque ella piensa diferente yo pienso diferente imagínense mi cuñada no me conoce tanto como me conoce mi suegra por ejemplo yo he vivido con mi suegra como 34 años y con mi cuñada yo nunca he vivido entonces la que me entiende y sabe como yo soy es mi cuñada mi suegra y no tanto mi cuñada entonces por eso chocamos un poquito más qué la madre ahí la hora ya que quiere abrir la puerta bueno así hasta ahí queda la cosa amigos dejen abajo en sus comentarios abajo qué es lo que piensan que si estoy bien si estoy mal si debería hacer esto si debería hacer lo otro es lo que ha pasado así es como han sido las cosas no es que yo no quiero a mi cuñada porque si no lo quiero para que le abro la puerta para que venga a mi casa cuando uno no le cae a alguien no le abre la puerta así de simple no le abre la puerta entonces dice estoy enfermo no estoy salí pero yo sí lo recibo porque realmente nosotros les hemos invitado y queríamos que vengan a la casa así que nada amigos ya me voy a despedir porque lara me va a romper la puerta está ahí que quiere sus cosas y nos vemos en otro vídeo muchas gracias tengan un bonito sábado domingo un bonito fin de semana nos vemos mañana en otro próximo blog si dios lo quiere a ver si se puede uno se baja como está el día ya cuídense les mando un fuerte abrazo no renieguen no hagan hígado